Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Fortnite salvar el mundo y esta vez os traigo un build, un montaje de equipo como queráis llamarlo tiene muchos nombres pero en fin se conoce como build de constructores ya sé que en anteriores guías y vídeos he dicho que no suelo utilizar mucho los constructores pero es que la verdad todos los héroes son útiles, menos el soldado que sí que no lo uso sólo cuando me lo piden pero bueno os quiero enseñar esta vez un build de constructores que me he formado que puede resultar muy interesante al que he titulado base total, base definitiva, en fin podemos ponerle muchos nombres. Os lo voy a enseñar para que veáis cómo es, como vais tengo aquí una skin que no no equivale al héroe que tengo puesto pero bueno eso no importa en primer lugar vale tenemos al rey helado que es el personaje en realidad que llevo con la habilidad de castillo congelado que dice así los enemigos que se encuentren sobre estructura afectada por la base quedan inmovilizados un 15% los enemigos que dañen una estructura afectada por la base se congelan 4 segundos, cada enemigo se puede congelar cada 15 segundos, empezamos bien ya estáis viendo que es una ventaja que pues nos puede servir claro al estar las trampas aéreas ahora pues no nos preocupa mucho la bombardera y yo me centraría un poco más en lo que viene siendo en ataques cuerpo a cuerpo hacia base, hacia lo que viene siendo la estructura protegida por base. lo que tengo de ventaja de equipo ojo no me preguntáis en los comentarios que cómo he conseguido pues esta ventaja porque no tengo ni idea ni lo recuerdo pero bueno si tenéis una parecida o similar podéis poner la que caray en realidad ya sabéis que esto lo podéis construir como caray yo esto lo dejo de base de base quiero decir de plantilla y en fin la ventaja que tengo de equipo es la siguiente trampa sobrecargada aumenta el daño de las trampas afectadas por base en un 8.5 ojo por cada constructor por cada constructor aumenta el daño de las trampas un 8.5 y como veis me pone por 5 es decir tengo 5 constructores así que la ventaja es otra chetada es otra chetada ya dependiendo de cada nivel que tenga el héroe que tenga asignado al equipo de apoyo vale pasamos por el equipo de apoyo y el primero tenemos a Kai Megabase este no aumenta el alcance de la conectividad de la base en un 1% es decir no aumenta el alcance una casilla más vale una estructura más está bien luego tenemos a doctor básico vale voy a enseñaros uno a uno conforme le damos las ventajas que nos de cada cada apoyo en primer lugar tenemos a Kai Megabase como ya he dicho es un héroe mítico que se puede sacar del libro de colección perfectamente pasamos con el segundo este ya un poco más difícil de conseguir vale y es el siguiente kyle guardabosques es este para que os quedéis más o menos con la skin y la ventaja que nos estaría dando sería doctor básico los aliados que se encuentren sobre estructuras afectadas por tu base se curarán un 3.75 de salud básica cada un segundo no me digáis que esta ventaja no está bien porque es que está súper súper bien luego por otro lado vale tenemos a nox base de poder este creo que lo metieron hace poquísimo realmente creo que lo pusieron en un evento y bueno pues lo añadí como veis no lo tengo subido a nivel ni tan si quieran y evolucionado pero bueno esto ya conforme vaya usando los más por los subir en fin pues este qué ventaja tiene las estructuras afectadas por base se curan un 4% de salud máxima cada 10 segundos si os dais cuenta todas las ventajas que tenemos que están relacionadas con base por eso el título del del vídeo del build en fin pues pasamos al siguiente el siguiente es este kyle base no es kyle mega base es kyle base aunque viene siendo exactamente el mismo este es kyle mega base y el otro es kyle base también lo podéis sacar del libro de colección perfectamente vale lo podéis reclutar del libro de colección otro que no tengo subido nivel por cierto pero bueno es para enseñaros lo para que veáis el muy más bueno que he conseguido hacer habrá otros mejores las cosas como son en fin me estoy enrollando mucho lo siento yo es para que os quede bastante bien claro qué ventaja nos da kyle base base aumenta la salud de las construcciones en un 28 por ciento ok y luego por último tenemos a penny pulsos eléctricos qué ventaja nos da los enemigos que ataquen cuerpo a cuerpo la estructura afectada por base reciben un 15 de daño básico o sea que aparte de el 15 de daño que nos da básico este héroe luego tenemos también el daño que genera el rey helado y la congelación que le provoca luego en artilugio tengo el teletransportador y estaréis preguntando por qué no es un artilugio que se use mucho yo para este build sí porque hay que tener en cuenta que todos son constructores por lo tanto nuestro personaje va a ir súper lento yo cambiaría alguno porque en pie veloz que ya sabe que aumenta un 12 por ciento la velocidad pero en fin como esto se trata de potenciar pase a tope pues he puesto constructores como veis vamos para dar y regalar pues eso el teletransportador lo tengo más bien puesto porque si ponemos uno lo que viene siendo la estructura donde esté base y otro un poco más lejos o directamente ponemos uno en base y luego podemos poner el otro donde queramos podemos teletransportando rápidamente esto es para compensar un poco la velocidad del personaje más bien y en fin ya por último artilugio tramo la aerotorreta estacionaria que ya sabéis cómo funciona y para que lo tengo podría ponerme también subido en adrenalina pero he preferido ponerme la aerotorreta de acuerdo como veis es un build básico yo lo llamaría un poco básico no así que se puede tocar yo lo mejoraría algo más porque se puede pero he buscado todos los los héroes vale para el equipo de apoyo que tengan una ventaja claramente que aumente base que aumente o mejore lo que viene siendo base así que vamos a dar por último ya un repaso súper rápido rey helado con castillo congelado luego tenemos 20 de equipo trampa sobrecargada que vuelvo a repetir que aumenta el daño de las trampas afectadas por base en un 8.5 por cada constructor un 8.5 y tenemos 5 constructores puestos en el equipo de apoyo total vale luego tenemos acá el megabase con la habilidad megabase que aumenta el alcance de la conectividad tenemos la ventaja de doctor básico modulación de energía que es de nox arquitectura elevada y totalmente contenido ya me diréis vosotros si os sirve o no sirve bueno pues este sería el build para constructor base total así lo he llamado me parece un nombre apropiado porque es todo base y pues nada que queréis que os diga espero que os sirva que lo toméis también como como base como plantilla para crear el vuestro propio si tenéis algún buen mejor o este incluso mejorado no dudéis en pasarme capturas por donde sea es por alguna red social o dejármelo en los comentarios de acuerdo y nada espero que haya gustado y como siempre que os sirva que esa es la intención y por último recordaros que si queréis apoyar el canal podéis utilizar el código llama dobi tanto la tienda fortnite battle royale como la tienda fortnite salvar el mundo y nada eso ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo chao